¡Hola! Soy Bluey. ¿Cuál es tu nombre? ¡Qué bonito! Y cuéntame, ¿cuántos años tienes? ¡Genial! Yo soy una cachorra de 7 años y yo vivo con mis padres. Aquí están. Esta es mi madre, este es mi padre y este es mi hermano pequeño, Bingo. Cuéntame, ¿tú tienes hermanos? ¡Qué bien! No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y dime, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Eso suena que es muy divertido. A mí me gusta bailar y también me gusta jugar con mis amigos. Y cuéntame, ¿cómo se llama la ciudad donde vives? ¡Muy bien! Quiero que me escribas en un comentario si te gusta la serie de Bluey y Bingo. ¡Fantástico! Y ahora, ¿cuál es tu color favorito? ¡Buf! Mi color favorito es el azul turquesa, pero también me gusta el color negro. ¿Y a ti te gustan las mascotas? ¡Bien! ¿Y cuál es tu mascota favorita? ¡Genial! Escríbeme el nombre de tu mascota favorita en un comentario. ¡Qué bien! Y dime, ¿a ti te gusta hablar conmigo? A mí también me gusta mucho hablar contigo. Espero contar con tu apoyo y espero que te suscribas a mi canal. Pero ya tengo que irme. Pero esta llamada fue muy importante para mí. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!